Y un, dos, tres, cuatro Grupo Maravilla de Robin Remilla La cumbia llegó, cumbia La cumbia llegó, la cumbia está aquí La cumbia ya llegó, la cumbia ya llegó La cumbia ya está aquí Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Todo el mundo cantando conmigo Canta conmigo Vamos, canta conmigo Canta conmigo Vamos, canta conmigo Sigue la cumbia como no Viene la gente saltando conmigo Un, dos, tres, yo Saltando, 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 saltando Y un, dos, tres, cuatro Grupo Maravilla de Robin Remilla La cumbia llegó, cumbia La cumbia llegó La cumbia está aquí Sonidero La cumbia está aquí Gózalo La cumbia ya llegó La cumbia ya llegó La cumbia ya está aquí Sonidero La cumbia ya está aquí Sonidero Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Todo el mundo cantando conmigo Canta conmigo Vamos, canta conmigo Canta conmigo Vamos, canta conmigo Sigue la cumbia como no Viene la gente saltando conmigo Un, dos, tres, yo Saltando, 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 saltando Saltando, saltando Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que Veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música Música Gracias por ver el video.